Los defensores de los consumidores creen que para el nuevo ministro hay mucho por hacer y el general en retiro, Oscar Mujica, tiene el balón en su cancha, decían. Bueno, sería una de las perspectivas que tenemos los consumidores y usuarios del transporte intermunicipal es que se mejore el servicio, que tenga calidez, que tenga lo que nosotros hemos estado diciendo, la humanidad necesaria y la responsabilidad técnica y de conducir sobre las carreteras nicaragüenses. Esperamos que esta vez, sí, el ministro haga cumplir la ley y que ponga en cintura tanto a las cooperativas de buses intermunicipales del norte como del occidente y del oriente del país. Reconocen que han habido mejoras en cuanto al transporte, pero sugieren, estas deben seguir siendo impulsadas mediante acuerdos consensuados que traigan verdaderas respuestas a la ciudadanía. Para Managua debe hacerse algo institucional entre el Mitrans, que es a nivel nacional, y Intranma, deben de conjugarse las dos instituciones para brindar y asesorar a los transportistas de la ciudad capital. Han mejorado un poco con el horario, han ido cumpliendo lentamente porque le han puesto condiciones que cumplan. Con esta nueva cara que va a tener el MTI, esperamos que sí se establezcan las reglas claras también para el transporte de la ciudad capital. Carecemos de un transporte nocturno en Managua y ahora tenemos zonas de diversión, hay demasiados lugares. Y Managua carece de un transporte municipal, pero del interior y nocturno no lo tenemos. Y a la vez hay deficiencia porque los días feriados el transporte se escasea, se escasea casi un 70% y trabajan un 30%, de cual viene en deprimento del usuario que es el final que sale perjudicado, como los que estudian dominical, estudian sabatino, otros estudian de noche, siguen los problemas todavía. Pero esperamos de que esta vez el transporte, tanto intermunicipal como el transporte a nivel nacional intermunicipal, se mejore para que de una vez por todas acabemos con el déficit de transporte, tanto Managua como al interior del país.